El IBEX 35 cierra una semana que ha estado claramente marcada por la tensión geopolítica en Oriente Próximo. Si el lunes amanecía con el ataque de Irán a Israel durante el fin de semana, despide el viernes con la represalia israelí y ha lanzado un ataque con drones contra la ciudad de Isfahan, si bien las autoridades iraníes han asegurado que no se han producido daños. Nada más conocerse la noticia, el precio del petróleo y el oro se disparaban para luego moderar su subida e ir perdiendo fuerza poco a poco hasta cotizar con pérdidas. Por todo ello, durante las últimas sesiones el IBEX ha tenido un comportamiento muy volátil en el que las novedades empresariales también han tenido mucho que decir. Tal es el caso de Naturgi, que ha acaparado gran parte del protagonismo ante la intención del grupo TACA, propiedad del Emirato Árabe de Abu Dhabi, de entrar en su accionariado. Y siguiendo con la actualidad empresarial, pero ya fuera de España, L'Oreal celebra en bolsa sus buenas cifras de ventas en el primer trimestre del año, mientras que Netflix cae en Wall Street tras dar a conocer sus resultados. Y es que la compañía de streaming, a pesar de haber superado las estimaciones del consenso, ha decepcionado con su perspectiva de ingresos futuros y con que deje de informar sobre el número de suscripciones a partir del primer trimestre de 2025. ¡Gracias!